Manny la figura Célula Music Si la miraba matara Hace rato yo estaría en el celo Si la miraba matara O que alguien se quita un ojo Pa' verte ciego Si la miraba matara Ay tu me quieres matar En la carita se te nota Que a ti te duele Que a mi todo me va bien Que a ti te duele Que te doy paso y no te hago caro Que a ti te duele Que a ti te duele Que te doy por loca A ti no te toca Hay gente que le duele y que le pica Las cosas que tú haces diario Y se pasan la vida viviendo de chisme y de comentario Y le molestan Cuando te va bien le molestan Tu miras que en la wifi pensan yo Yo sé que le molestan Por eso yo no cojo lucha Yo sigo de fiesta Tú dices que me van a pagar Tú dices que me van a pagar No entiendo De ese firme me han hablado Pero habría que verlo Yo sé que a ti te duele Que a mi todo me va bien Que a ti te duele Que te doy paso y no te hago caro Que a ti te duele Ah, 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 ah Ya, 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 ya A ti te duele A ti que te doy por loca A ti no te toca Manny te vas a caer Mira, ah, me tienes sin cuidado Oye que Manny te vas a caer Que sigo en lo mío Y si miras pa'l lado Manny te vas a caer A ti no te duele Que yo la voto hasta de fuego Oye que Manny te vas a caer Yo sigo estando activo Super activado Manny te vas a caer Ah, me tienes sin cuidado Oye que Manny te vas a caer Que sigo en lo mío Y si miras pa'l lado Manny te vas a caer A ti no te duele Que yo la voto hasta de fuego Oye que Manny te vas a caer Yo sigo estando activo Super activado Wow, Juni, meten esa Nunga. Juni, se calentó, te duele porque ya no eres tú. ¿Qué? Ahora soy yo, yo. Yo, yo, confundo diciendo. Ando y le dígame la vista de arriba. Ando y le dígame a ti. A ti te duele, que a mí todo me va bien. Es que a ti te duele, que te doy paso y no te hago cargo. Es que a ti te duele, que a ti te duele, que te doy por loca, aquí no te toca. Celular Music, DJ Uli, Lil Van Pro, Manny y la figura, te cogió el llavo. Ay, ya tú no conoces, ay, pa' que te lo jose, pa' que te, pa' que te lo jose. Ah, ustedes mis alumnos, respeten a profe. Si la mirada matara, hace rato yo estaría en el cielo. Si la mirada matara, o que hay que se quitar un ojo pa' verte ciego. Si la mirada matara, ay, tú me quieres matar, tú me quieres matar, tú me quieres matar. En la carita se te nota. Ya, 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 ya si te duele, que a mí todo me va bien. Es que a ti te duele, que te doy paso y no te hago cargo. Ya, 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 ya si te duele, que te doy por loca. Ya, ya, ya. Huele